Muy buenas días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y otras, jóvenes, aquí Perico83, en un nuevo vídeo para el canal de ZO2, Aníbal Lipaar, y estoy de Enhorabuena, Willy me dice, Enhorabuena Perico, habéis subido de nivel, soy ahora mismo nivel 86, y hemos pillado un diamantillo, un hipopótamo, 22.000 de monedas, y ahora le damos a Ok McKay, a ver qué nos toca, Pues yo creo que lo mejor va a ser este Genial, que es lo que comparto con mis amigos Y ahora, a ver, por ser nivel 86 ¿Qué nos darían? Pues nos darían O desbloquearía, mejor dicho La linterna de jungla Que oye, son palmericas que están chulas Y no son caras, ¿eh? Son 9.000 Que para decorar toda la zona de jungla Iba un poco justo de palmeras Y esto pues me daría otro nivel, ¿vale? Más aparte, bueno, me darían 10 lirios naranjas Más monedillas y un diamante Objetivo, ser nivel 90 Y que me den 90 diamantes Y lo que quería comprobar Es lo que me dijo Nat Que me fío muchísimo de ella Es una gran amiga A ver, vamos a ver Efectivamente, 320.000 Costaría comprar este No lo voy a comprar Porque ahora mismo No quiero gastarme estas monedas Y luego aparte Cuando lo pongan Al porcentaje de descuento No solamente ahorraríamos diamantes También ahorraríamos monedas Si estamos a un 30% de descuento Por ejemplo Como en el caso del último Pues sería por cada 100.000 Ahorraría 30.000 Entonces este que valía 300.000 Pues me saldría Por 100.000 menos Más o menos En vez de 320 Pagaría unos 210 O por ahí Mi cálculo rápido Así que No lo voy a comprar Y ahora El siguiente que se nos desbloquearía Imagino sería este Pues moraría que este también Fuese con monedicas Pero bueno No lo sé todavía Si alguien ya es nivel 87 O incluso más nivel Que me lo diga por favor En comentarios Y hablando de descuentos Vuelve La semana De cría De invierno Un 100% En posibilidad De criar Trillizos Esto chavales Pues para esas misiones En las que tengáis que criar No un animal Sino dos Pues os va a venir de perlas Porque sabéis que cuando llegas Y crías un animal Volverías el porcentaje Que ya tienes acumulado A empezar desde cero Entonces Si tenéis que criar Dos rinocerontes Pues sería un buen momento O dos hipopótamos Todas las misiones En las que te hice de criar dos Pues Al final Vas aumentando el porcentaje Y si nace No te nacería uno Te nacerían tres Así que Es un buen momento Para hacer esas misiones Que tengáis por ahí Pendientes Luego aparte Te darían más experiencia Por criar Un 44% De descuento En costes de alimento De fertilidad Pues también lo mismo ¿Vale? Cuando hacemos El decir Gastar monedas Para que Aumentar el porcentaje De cría Pues con esto Pues ahorrarías también moneditas Y sobre todo Lo mejor Que es Un 44% De descuento En mejoras de refugio ¿Por qué digo que es importante? Porque es la primera vez Que lo veo al 44% Es la vez que más descuento He visto En la mejora del refugio Yo los aumenté Hace poco Me gasté Una borrada De diamantes Al 33% Pues ahora está al 44% Un 11% Más de Ahorro Que oye Si te vas a gastar 200 diamantes Pues al final Ahorrarías 22 más Ojo eh 22 más ¿Por qué digo 22? Porque al final Ahorrarías De cada 100 Diamantes Ahorrarías 44% Estaríamos ahorrando De 288 diamantes Estaríamos ahorrando Si en vez de Tengo que subir Dos o tres refugios Que son 200 diamantes Pues no pagaríamos 200% Estaríamos pagando Ahora mismo 122% Si no me fallan Mis matemáticas rápidas Así que Aprovechad De verdad Que merece Muchísimo la pena Aprovechad Porque vais a ahorrar Un montón De Diamantes Y de hecho Voy a comprobar A ver si pudiese Con los 65 diamantes Que tengo Voy a comprobar A ver si pudiese Aumentar Alguno O sea Mejorar Algún centro de cría El de jungla Subirlo Me costaría 89 Que pena Porque Si me está costando 89 Eso quiere decir Que valdría Pues cerca Yo creo que De unos 150 O así Sin el evento Y por nada O sea Por serían Por 24 24 diamantes Tío Es que eso es nada Eso era Los diamantes Que gasté Con el koala O sea Podría subir este ya Al nivel 2 Y así superar Misiones Que tengo pendientes De cría Como sería El de dragón de comodo Y el del cocodrilo Vamos a ver Si el de sabana El de sabana Me dejaría Que también Lo tendría Que subir Al 3 Creo que lo tengo En los rinocerontes Y subirlo al 3 134 Uah Miren coña 134 con el descuento Sin el descuento Madre mía Me tengo que ir a prostituirme O algo Calla Calla Y los de nieve Vamos a comprobar los de nieve Tengo Alguno de nieve A ver Este ¿Dónde están los centros de cría de nieve? ¿Dónde los tengo yo? Mira coge esto Que son 147 Ojo Poco se habla ¿Dónde tengo el centro de cría? Aquí Con los conejitos Subirlo Al nivel 1 Creo que era con monedas Pero subirlo al nivel 3 Es con diamantes 94 Tampoco Se me escapa Pues el más cercano Que tendría Sería el de selva Y no me llegan los diamantes Así que nada No lo voy a poder aprovechar Y es una pena Porque de verdad Merecería mucho La pena Pero es que No tengo diamantes suficientes Y no voy a comprar Y los de Uger Pues son la verdad Que bastante inteligentes Porque hace poco pusieron Varios eventos En los que yo creo que Todos gastaríamos diamantes Nos hemos quedado todos Peladísimos De diamantes Entonces Si quieres aprovechar Este evento Pues ¿Qué pasa? Pues que tienes que comprar diamantes Y pasar por caja Lo han hecho aposta O sea Han puesto Un 44% Para que la gente diga Wow tío Es que más barato No los voy a encontrar Voy a Comprar diamantes Porque me he quedado Sin diamantes Del último evento Y lo hacen aposta O sea Al final es una compañía Tienen que ganar dinero Yo lo veo Lo veo lógico Pero Los que no queremos O no podemos Invertir Dinero Pues la verdad Que nos fastidia Que sean así Un poquito Pero bueno Al final ellos verán Porque lo que van a perder También es Muchos jugadores Y convierten esto en No puedo avanzar Si no gasto dinero real Pues irán perdiendo Pues muchos jugadores Y al final Pues Si quieres crecer Necesitas Pues bastante cantidad Y cantidad Yo creo que no tienen Soy de los pocos youtubers Que suben este juego Por no decir El único Porque no he visto Más que lo suban Y no Mis vídeos No tienen muchas visitas Así que eso Quiere decir Que no hay mucha gente Que juegue a este juego Y en parte Puede ser Pues Por los precios Y por Los diamantes Que te hacen gastar La verdad Que te hacen gastar diamantes Para casi cualquier cosa Más cositas Para este vídeo Repasar algunos premios ¿Vale? Por si Se os ha escapado alguno Y decís Bueno ¿Merece la pena Gastar diamantes o no? Pues no me acuerdo Cual fue el último que puse Pero vamos a hacer recuento Desde el Más o menos Desde el 11 Nos dieron Una segunda Pieza de reno Con el día 12 Nos dieron 4 diamantes Con el día 13 Nos dieron El trineo De navidad Con el día 14 Nos dieron Otra pieza De reno Con el día 15 Nos dieron Otra pieza De muñeco de nieve Una pena Haber gastado Piezas De puzzle En conseguir El muñeco de nieve Porque yo creo Que no lo hubieran dado Pues completamente Gratis Con un poquito De paciencia Pero como somos A veces tan impacientes Pues es lo que nos pasa El día 16 Otro Hermoso Árbol de navidad O sea Las piezas Para completar Un árbol de navidad Y el día 17 Vamos a ver Yo creo A ver Me la voy a jugar A ver si soy adivino Eh Pieza de reno Dieron el día 14 El día 11 3 días de diferencia Puede ser Yo digo O pieza de reno O diamantes Y es Pues 500 piezas De puzzle No he adivinado Madre mía No voy a ganarme yo La vida como adivino Que más cositas Después del evento De navidad Como podéis apreciar Ya queda Un día Más el día 0 Ahora son las 12 Bueno las 12 no Son ya la una y pico Pasadas de la noche Esto se actualiza Hora española A las 12 del mediodía Recordad que el juego Es alemán Y van con el horario europeo Entonces a las 12 del mediodía Ya entraríamos En el último día Realmente Ahora Aunque ponga 1 Sabéis que luego También falta El día 0 Que contaría Por horas Así que Voy a seguir Recolectando Copos de nieve Tengo cerca De un millón De monedas Veremos hasta Donde llego Pero ya Os digo yo Que mis cuentas No me salen Seguiré O sea Conseguiré Un segundo Leopard Snow Pero no voy a conseguir Los 4.000 Más los 2.000 Más los 1.500 Gastando monedas Ya os digo yo De que me voy a quedar En unas 4.000 5.000 Como mucho Alguno de la película Pues compra copos de nieve 1.600 copos de nieve Son 50 diamantes A ver Los gastaría Si llegase Pero es que Aún así Tampoco voy a llegar Porque os he dicho Que voy a conseguir Unos 5.000 Más 1.600 Me quedaría En 6.600 No voy a llegar A los 7.500 Que sumaría Todo Los 4 Los 2 Serían 6 Más 1.500 Serían otros 7.500 Es que no voy a llegar Me voy a quedar En 4.000 5.000 copos de nieve Aunque gaste Todas las monedas Que tengo Aunque gastara diamantes Sumaría 1.600 más Lo han hecho Para que gastes También Dinero Real O plata Como le diríais Vosotros Para así Poder pillar Todas las decoraciones Y desbloquear El reno blanco Reno blanco Que conseguiríamos Desde el visitor center Sabéis que nos pusieron Aquí Estas misiones Y desbloquearé El segundo Snow Leopard Desbloquearé Los dos Renos De este Ya lo tendría Lo podría desbloquear También Pero estas tres Decoraciones No las voy a poder Conseguir Chicos Imposible Por lo tanto No podré conseguir El reno blanco Es una pena Pero es que Es prácticamente Imposible Tenía que haber estado Cada dos horas Poniéndome Alarmas En el móvil Para ir recogiendo Todos los copos De nieve Tendría que haber tenido Como mínimo Pues unos Tres Cuatro millones De monedas Para conseguir El resto De copos de nieve Gastando Monedas Del juego Y no tenía tantas Gasté Me gasté hace poco Un millón En el concurso Del club Y Y es que no Aunque no Aunque no me lo hubiera gastado Hubiera tenido No hubiese Hubiera llegado A tres millones Hubiera estado Demasiado justo ¿Y qué más vamos a poner En el vídeo de hoy? Pues estoy buscando Una cosa Que ahora mismo No encuentro ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Aquí Tengo como sabéis Un montonazo De animales Que conseguimos En mi vídeo De apertura Mega unboxing De cofres Y tengo por aquí Un fantástico Leopardo Que voy a poner Que yo creo Que me lo he ganado Así que ¡Yujuu! Nos ponemos Un leopardito Me encantan Los grandes felinos Son yo creo Que nuestros animales Favoritos Los tigres Los leones Los grandes felinos Yo creo que es uno De los animales Que más nos apasionan A los seres humanos A ver Es que es bonito A ver Vamos a hacerle A ver si mira para acá A ver Pero mira hacia abajo Mira Ay mierda La cosa que se me ha quedado Muy escorado A ver si lo puedo Capturar un poco más En el centro Venga Mírame a mí Ahora A ver A ver A ver A ver Yo creo que esta También podría ser Una buena miniatura Vale Oh Chupándose la patita Tío Chupándose la patita También Genial Bueno Yo creo que está Bastante bien Y ahora vamos a ponerle Decoración a este Pobre animal Tendríamos Comederos y todo eso Voy a comprobarlo A ver No tengo Nada ya Digamos En el inventario Para ponerle A este bicho Pero vamos a ver Si podemos completar Cositas con piezas De puzle Y así no gasto monedas Recintos De montaña Que tenemos de montañas Para este animal Pues mira Le podríamos poner Una buena decoración Dos decoraciones Vamos a poner Alguna decoración Que no se quede Súper triste Su recinto Y a ver Que más Podríamos ponerle A este pobre animal Comedero Me llega Completa Uno Alguno dirá Perico Gasta monedas Yo Para que voy a gastar monedas Si los tengo aquí Gratis Un pozo de agua Completar Vale Le completamos Un pocito de agua Que más le podríamos Poner a este bicho Que más le podríamos Poner a este bicho Que me quedaría La esta de juego Con que juega Vale Imaginaba que sería La especie de montañita Y creo que he visto que tenía Aquí está Completamos Una Y ahora se lo ponemos todo Madre mía Para mis animales Lo mejor Que digan Que aquí Se les cuida Para esos animalistas Que se manifiestan No En contra A ver Yo más animalista Que yo No hay nadie Pero os digo De que Hay gente tan animalista Que Que está en contra De los zoos Y una parte de mí Incluso lo puede entender Pero también os digo De que gracias A los zoológicos Pues muchos animales Pues se conservan Tenemos aprecio Hacia ellos Los podemos ver Los podemos visitar Podemos tener amor Por los animales Si que es cierto De que su estado natural Es el estado salvaje Pero hay muchas especies Que por culpa del ser humano Su estado salvaje Pues está muy amenazado Y sobreviven Gracias prácticamente A los zoológicos Y también tiene su función No estoy Justificando los zoológicos A ver Algún animalista A lo mejor Ahora está convulsionando No estoy justificando Los zoológicos Ni nada de eso Pero Tampoco estoy tan En contra de ellos Es más Yo creo que tienen Su función y utilidad Ahí lo dejo ¿Vale? Pues con este pedazo De leopardo Que está comiendo Ojo esta miniatura Ojo ojo Poco se habla Y Jukus Ha venido a visitar Mi nuevo animalito Vamos a dejar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que deis un buen like Que compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Si todavía no lo estáis hechos Y nos veríamos En el siguiente vídeo Adiós